Hola, ¿qué tal, amigazo? Vengo al cumpleaños... Tú ahí. Aquí no pasan deformes como tú. Pero... es que ya me están esperando adentro, me invitaron a un cumpleaños. Ay, por favor, ¿quién me invitará a un defectuoso como tú? Mire, a ver, creo que empezamos con el pie incorrecto, ¿verdad? Mi amigo me invitó a festejar su cumpleaños y ya está ahí adentro. Dijo que no iba a haber problema con que yo pasara. Mira, de todas formas no vas a pasar. Haces que darte la vuelta y lárgate. ¿Me dejas llamarle por teléfono para que venga por mí? Ok. Llámale. Gracias. Mira, justo es ese. El que está festejando su cumpleaños. Ay, claro que no. El dueño es gente decente, no conoce gente como tú. Mugroso. Hazme el paro. ¡Lárgate! Oye, creo que no es correcto que lo trates así. Tú no te preocupes. Las líneas sexys como ustedes son bienvenidas. Adelante. Dame una imagen al lugar. No como otros. Lo único que haces es dar lástima y estorbar. ¡Lárgate! Ya voy, gracias. ¡Órale! Oye, qué mal estuvo lo que hizo ese patán. Adelante. ¿El jefe pregunta por la lista de invitados? No. Ya no llegó nadie. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos con él. Sí, vamos. Oye. Detente. Nosotras queremos ayudarte. No se preocupen, chicas. Ya estoy acostumbrado a ese tipo de personas. Deberían divertirse ustedes. Pero es que no debería ser así. Pues claro que no. Todos merecemos respeto sin importar cómo nos vean los demás. Miren, la única razón por la que yo quería entrar es porque... Porque mi mejor amigo se está festejando su cumpleaños y él siempre ha estado ahí para mí y... Pero ya no importa. Se me ocurrió una idea para que puedas entrar. ¿En serio? ¿Cuál? Un momento. ¿De verdad creen que pueden verme la cara de tonto? ¿De qué hablas? Él es mi tío. Sí. Venimos al Reven. ¿Nos dejas pasar? Ay, no, no, no. Este pedazo de hombre paralítico no puede pasar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué no nos dejas pasar? Ya le quitamos la silla de ruedas. ¿Cuál es el pretexto ahora? ¿Por qué la gente aquí viene a divertirse? No hubiera zombies patéticos como este. Bueno, ¿a ti qué te pasa? Siempre en las fiestas hay gente que se queda sentada. ¿A ti qué te perjudica si se queda? ¿Les guste o no? Aquí soy yo quien decide quién entra y quién se va. ¿Ok? Así es que lárguense a otro lugar donde acepten minusválidos. ¿Por pensamientos como este? ¿Sabes qué? No deberías trabajar aquí ni en ningún lado. Ya, chicas. Gracias, pero vámonos. Mira, aliciado, no metas a las chavas en esto. Chicas, que este lastimoso tipo no les arruine la diversión solo porque les da lástima. Déjenlo. O sea, todavía pueden pasarla bien. Pasen. Yo les invito una botella. No. Ya vámonos. Ay, perdón. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo se le ocurre a ese grandulón decidir quién entra y quién no? ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Ya, chicas. Miren, yo creo que lo mejor es que ustedes entren, se diviertan y... Y ya oyeron, les van a regalar una botella. Y yo ya me voy. No, estoy segura de que este plan que tengo sí va a funcionar. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál plan? ¿Trabajando? Sí. ¿En serio? Ay, qué linda. Oye. Te marco enseguida. Quiero hablar contigo. Y quería decirte que estoy muy de acuerdo con lo que hiciste. ¿Cómo ibas a dejar pasar un minusválido aquí? No, no, no. Qué horror. ¿Verdad que sí? Sí. Lo que pasa es que mi amiga a veces está un poquito loquita y peca de humanista. Según ella, ¿eh? Pero yo entiendo, entiendo perfecto que es tu trabajo y lo haces muy bien. Pues, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quieres que tú y yo al ratito estemos juntos por allá? Te alcanzo enseguida, baby. Sí. Nos vemos. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, hay que divertirnos, ¿no? Vamos a la mesa. ¡Salud! Hola. ¿A dónde te metiste? Te estaba buscando por todos lados, muñeca. Ah, sí. Pues aquí, aquí estamos. ¿Qué hacía la qué? ¿Cómo te metiste? No está molestando a nadie. ¿Quieres bailar? Vienes a bailar, ¿no? Pues vas a bailar bien, infeliz. ¡Qué bailar, qué bailar, qué bailar, qué bailar, qué bailar. ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Te volviste loco? Jefe, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Tú crees que tu trabajo es torturar a gente inválida? Patrón, pues es vacía. Estoy cuidando el club. Esta persona no va de acuerdo con el lugar. ¿Cómo que no va de acuerdo con el lugar? Estás estúpido. ¿Qué? Pablo es una de las mejores personas que conozco. No tienes idea cómo me ha ayudado. Perdón, Jefe, no sabía que era su amigo. No importa si es mi amigo o no. Es una persona. Merece respeto y merece entrar aquí y divertirse como todos. Está bien, no vuelve a pasar. No sabía que se iba a enojar tanto. Discúlpeme, no... De verdad, no vuelve a pasar. No, definitivamente no vuelve a pasar. No te quiero aquí. Lárgate. No me haga eso, patrón. No te quiero ver. Patrón, yo necesito la chamba, por favor. Por favor, dije que estás despedido. Lárgate de aquí. Ándale, ¿a qué esperas? Señoritas, muchas gracias. Muchas gracias por cuidar a mi amigo Pablo. Mi mejor amigo. Y por qué no nos acompañan. Es mi cumpleaños hoy. Vamos a festejar. Sí, gracias. Qué bueno que viniste. Pero ¿dónde estabas? Te tardaste un montón. Ay, amigo, ni te cuento por todo lo que pasamos, ¿verdad, chicas? Sí. Pues ven, feliz cumpleaños. Gracias. Pues vamos a festejar. Vamos, señoritas. Vamos. Adelante.